Ecuadorianos, en cuatro días de movilizaciones hemos actuado con mucha prudencia. A pesar del vandalismo que todos ustedes han podido ver, no hemos tenido heridos ni denuncias de atropellos por parte de la fuerza pública. Hemos insistido en nuestra disposición al diálogo. Por otro lado, estamos listos a impedir que las movilizaciones se vuelvan más violentas. A utilizar dentro del marco de la ley el uso progresivo de la fuerza. Saquemos lo mejor de cada uno. Tenemos que sentarnos en una mesa. Juntos, buscar soluciones. El diálogo es la mejor salida. Buenas noches. Gracias.